Desde chico ya era bravo Junto con el M1 y Gonzalo el Macho Prieto Haciendo operativos empezó a ganar respeto Por su inigualable estilo, muy pronto subió de puesto Gracias a su estilo propio, mejor dicho inigualable Pasó a ser jefe de escolta de Vicente su compadre Convirtiéndose en la sombra del hijo del M grande Decidió formar los Antrax para protección del cártel Con tecnología de punta, en armas y en espionaje Los señores todo escuchan, no son fácil de burlarse Son como a la mafia rusa, no se les escapa a nadie Que los respeten, les gusta, y si no el virus se expande Hoy es hombre poderoso, a las órdenes del mayo Jefe a cargo del negocio, los mayitos respaldando También los cara de trapo, pistoleros de alto rango Con los Antrax no se juega, mucho menos con el chino Varios calibres sin cuenta, le despejan su camino Llegan y ajustan las cuentas, sin desperdiciar ni un tiro Siempre lo ven bien vestido, tiene pinta de magnate Viste de traje o tuxido, ni parece traficante Pero una orden del chino, moviliza todo el cártel Se pasea por todos lados, tan libre como es el aire En sus aviones privados, sin problemas entra y sale Vive con todos sus lujos, donde llega se arma el party Los artistas más mamosos, se amanecen cante y cante Un saludo de los Antrax y del chino el comandante